Tú eres mi único anhelo, cada día lo veo mejor, sólo Tú, Señor, amado eterno mi Dios. Nadie como Tú, eres mi necesidad, quiero yo beber más de Tu amor, si te tengo a Ti, amado eterno, puedo respirar la de mi corazón. El que está con el Señor no le da miedo, nada, absolutamente nada. Es que yo vengo siguiendo los pasos de grandes guerreros, porque los he visto y he vivido con ellos, la lucha de sus penas, la transformación de sus vidas. Tengo vida en ti Su vida Una mujer que nació en una familia disfuncional, huérfana de padre, abandonada por su madre, quiso ser monja cuando pequeña, pero al poco tiempo se enamoró perdidamente de un joven militar. Es así como a sus 15 años se casa con él, Julio Sandino Fernández Ordóñez, y construye en un hogar en medio de la inexperiencia, el machismo, el alcoholismo, la violencia, la infidelidad, la enfermedad, pero fundado en un amor muy fuerte, cuyo fruto son seis hijos, Marlene, Julio, Jaime, Claudia, Alexander y Moni. Blanca, a pesar de vivir en un contexto tan difícil, recibe de Dios la gracia de sobreponerse a su realidad y transformarla en un carácter fuerte, una fe firme, una sabiduría inmensa, y en la fuerza de una guerrera que decide dar la pelea por su hogar. Y a través de su esfuerzo, fe y constancia, Dios logra hacer de esa historia de dolor una historia de salvación para sus hijos y para muchos que la conocieran. Yo quisiera que sintieran en este micrófono, los nativos de mi corazón, la felicidad tan grande que tengo al estar al frente de ustedes. Viendo el amor de Dios en ustedes, en la mirada de mis nietos, en la mirada de mis nueras, en la mirada de mis hijos, cada uno de mis hijos, en ese amor. No lo he visto ni lo he encontrado en ninguna parte, sino en esta calamidad, en esta calamidad, no, en esta bendición que Dios me ha dado, que me ha tomado como quiero ser instrumento de Él, para ayudarme a llevar su cruz hasta llegar al Calvario. Vida en ti, quiero vivir por ti. Su comunidad. En 1993, el padre Charlie García llamó a Blanca a formar parte de la cuinonía de papás de la comunidad Génesis. Y junto a Julio y otros matrimonios cercanos, le dieron fundamento y forma a esta experiencia de adultos en medio de una comunidad de jóvenes irreverentes. No fue nada fácil. A pesar de ello, Julio y Blanca, desde el primer día en que se comprometieron a hacer Génesis, decidieron que dedicarían el resto de sus vidas a servirle al Señor en esta comunidad, y a muchos a través de ella. Nunca pensaron en irse, aunque tuvieron que despedir con dolor a muchos, incluso a sus propios hijos. Sin embargo, dieron con generosidad todo cuanto estuvo a su alcance, hasta su propia casa y comida para que Génesis creciera. Creyeron ciegamente en la obra del Señor en su comunidad, y siempre dijeron que querían morir ahí. Toda la comunidad para mí es ejemplo de vida. Es una bendición de Dios pertenecer a una maravillosa comunidad que aún en medio de pobrezas, de sufrimientos, de muchos trabajos, se ha levantado este techo para alabar al Señor y para poderos reunir y venirnos a preparar siempre para servirle. Han pasado por muchas situaciones, muchas familias, por muchas pruebas. Gracias al sostenimiento de nuestra comunidad en oración, hemos podido salir adelante y seguiremos adelante, porque esta comunidad es hecha con la sangre de Cristo. Esta comunidad es hecha con las lágrimas de María para nosotros aprender a obedecer lo que Él nos mande. Porque eso es lo que hacemos en esta comunidad, prepararnos para servirles, para hacer instrumentos vivos de Dios. Su servicio Quien la conoció, sabe que Blanca fue una servidora incansable. Siempre estaba dispuesta a ir a donde fuera y en cualquier momento con tal de anunciar al Señor. A tiempo y a destiempo. Cerca de su casa o muy lejos de ella. En presencia o por teléfono. Con sonrisas y abrazos o con fuertes regaños. Entregó su vida al servicio de su familia, de su comunidad, de los alcohólicos, de los jóvenes, de los matrimonios. En retiros, misiones, consejería. Donde la necesitaban, ahí estaba. Tanto que la última vez que caminó, estando muy enferma, lo hizo para ir a dar testimonio en Génesis sobre cómo vivir el amor de Dios en medio de las dificultades. La lucha, la lucha de nosotras, que a través de esos programas, a través de todo lo que hacemos, para poder traer a esa gente acá a conocer el amor de Dios. Porque nosotros también trabajamos con gente que sufre muchísimo por el alcoholismo y la drogadicción y las adicciones. Pero, ¿qué hacemos en ese programa? Es un programa maravilloso donde de allá aprendemos a tener contacto consciente con Dios y buscamos comunidad y buscamos oración porque allá se trabaja acción y oración. Su enfermedad A lo largo de su vida, a Blanca le afectaron muchas enfermedades. Sufría permanentemente dolores muy fuertes y nunca se quejó ni quiso inspirar lástima. Antes, le puso la mejor cara a todo. Su sonrisa y buen humor la acompañaron siempre. No sé cómo agradecerle a estos hijos que parecen unos suricatos allá conmigo. Unos en los suricatos, ¿cierto? Entonces, qué bendición de Dios. Y a pesar de que por mucho tiempo temió quedar limitada y no poder valerse por sí misma, cuando llegó el momento de vivirlo, su actitud fue de alegría permanente. Insistió mucho en hacer de ello una enseñanza para otros. Nunca renegó ni se quejó y los dolores más fuertes los ofreció por los demás. No dejó de servir ni de animar hasta el último día de su vida. A su familia, hermanos, médicos, enfermeras, terapeutas, todos los que tuvieron contacto con ella se quedaron con algo de Jesús. Y aquí estoy con cada uno de mis hijos, dándoles ese amor y ese ejemplo para que ellos también vean que la vida que Dios nos da es para descubrir la misión a la que vinimos a este planeta para trabajar, para servir, para ayudar, para evangelizar. Y soy muy feliz, soy la madre más feliz de haber levantado a estos hijos misioneros. Aquí estoy, quiero ser instrumento de tu amor, quiero llevar tus palabras al mundo, que todos sepan que tú eres único al final. Hoy día el Señor me ha llamado para hacer su instrumento. Entonces, ese es mi trabajo ahora, en intercesión permanente. Gracias por ver el video.